La ciudadanía en general continúa siendo víctima de la inseguridad. En la tarde de ayer, hacia la vía del corregimiento del agua de la Virgen, ciclistas fueron despojados de sus pertenencias. Ante la gravedad del asunto, el secretario de Gobierno, Freddy Arenga, se pronuncia entrando en detalles de lo ocurrido. La información que tenemos y que nos dan a conocer algunas personas afectadas por un hurto en el sector de la reserva, es que varios ciclistas que salieron en la tarde a rodar fueron interceptados por cuatro hombres armados, al parecer con un arma traumática y con un cuchillo y esas personas que se transportaban en dos motocicletas hurtaron a varios ciclistas sus pertenencias. Nos dicen que fueron hurtadas algunas joyas, algunos equipos celulares, inmediatamente se informó a la Policía Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional con el plan Meteoro, llegaron hasta este punto, realizaron un plan candado en la vía que comunica al sector de Pueblo Nuevo, también al corregimiento hacia el sector de Venadillo, todo lo que tiene que ver con el corregimiento del agua de la Virgen. En estos momentos, las autoridades adelantan todo un trabajo de seguridad para los ciudadanos y a su vez tareas de investigación que permitan dar con el paradero de los responsables de este hecho. Nosotros ya se dispuso la estación de policía Ocaña de hacer el acompañamiento sobre todo los martes y jueves en las noches hacia el sector de Aguala Virgen, teniendo en cuenta que debemos evitar cualquier tipo de situación de peligro o de hurtos en esta situación, así como lo hemos hecho en los sábados en la mañana en el camino de Aguala Virgen, el sendero petonal. Se le invita a la comunidad, en especial a los ciclistas, para que tomen prevención frente a estos hechos de hurto que, infortunadamente, se están registrando día tras día. Autoridades invitan a las víctimas para que se acerquen a las instalaciones policiales y se puede interponer las denuncias para entrar al proceso de judicialización.